En medio del Pacífico y totalmente aislada, sin depredadores y libres de cualquier enfermedad, las abejas de la isla de Pascua liban miel de la más pura y se perfilan como una salvación del planeta. Rodrigo Labra, uno de los apicultores de la isla, advierte que esto se debe a que están alejados de cualquier contaminación o enfermedad. Pero lo principal es que, a diferencia con las abejas en el mundo, estas no tienen enfermedades. No están asociadas a ningún tipo de enfermedades. Entonces, por ende, no tenemos que estar aplicándole ningún producto químico a la colmena ni a las abejas. Las autoridades se han esforzado para llevar a cabo campañas en los niños para que aprendan a respetar a las abejas. Así lo señaló Diana Edmunds, presidenta de la Asociación de Apicultores de Pascua. Hace unos años atrás, el agricultor quemaba este tipo de colmenas. Hoy día ya eso ha disminuido. Entonces, nos dimos cuenta que si uno le habla a un adulto, el adulto no entiende porque él ve que necesita trabajar y la abeja le molesta. Pero hoy día logramos generar conciencia con los niños y los niños explicarle cuál es la labor real que hace la abeja dentro del cultivo de su abuelo, por ejemplo, o en su casa, de su papá. Además de producir miel, son esenciales para la polinización y según expertos, su desaparición causaría que la mitad de las especies de plantas y el 75% de los productos que consumen los humanos desaparezcan.